¡Cuánto rico! Nosotros vamos a una pausa, ¿qué? ¿Qué pasó? La ganadora de la voz, eso dije la ganadora de la voz, está mal, dije la ganadora de la voz La ganadora de la voz, vamos a una pausa, Puerto Rico gana La ganadora de la voz, dije la ganadora de la voz, me equivoqué yo, equivocaste